Chimo Puig ha alabado la labor de Osbeck para la unión del sector turístico durante el acto de celebración de su 40 aniversario. El presidente ha asegurado que la asociación representa la vanguardia y la unión del sector turístico. Hoy es un buen día para reconocer la labor que ha hecho Osbeck durante estos 40 años y con ellos, con los presidentes de Osbeck, reconocer sobre todo el nervio empresarial que tiene esta comunidad y muy especialmente el nervio empresarial que ha tenido Benidorm, que es desde luego lo mismo que hablar de turismo. Hablar de turismo y hablar de Benidorm es un sinónimo. El jefe del Consejo ha agradecido el apoyo de esta entidad para la reivindicación de una financiación justa y ha insistido en la necesidad de la colaboración entre el sector público y el privado. La política turística no se puede hacer de una manera dirigista ni se puede hacer desde únicamente el mando y ordeno del sector público. Eso fracasa, no tiene ningún sentido el dirigismo. Por eso la tenemos que hacer juntos. También es cierto que cuando estamos hablando de destinos turísticos estamos hablando de ciudades y es fundamental el papel que hacen las corporaciones locales y es fundamental también lo que significa en la propia sociedad. El presidente de la Generalitat ha recalcado que estas últimas cuatro décadas han sido las mejores de la historia de España y de la comunidad valenciana y ha recordado que durante los últimos años la sociedad alicantina ha avanzado, modernizado, democratizado y cohesionado el sector empresarial.